Oye, esta canción va a dedicar para mi cuazo el Alex Aguilar La versión 3 es el comando exclusivo, el macabélico Y esto es algo tranquilón, pero mamalón Dice, yo empecé de abajo, pa' hacer dinero yo me vine pa'l gabacho No tener ni un peso a Chile se siente bien gacho En mi mente bien presente, mi pueblito, yo de rato me recacho Yo sigo bien pila, siempre con la mente positiva Sin rezarle a ningún santo, nomás sal de allá de arriba Es el que me ha echado la mano, de mi vida es el testigo Yo sigo puro padela, pegando todos mis tiros, no me aguito La vida dicen que se ven cortito, por eso la disfruto Cada pinche ratito, me como lo que quiero Me compro lo que quiero, porque hoy puedo estar con nadie ¿Qué tal mañana me muero? Estoy consciente Hay que ser inteligente, podrás ponerme un muro Nada detiene a mi gente Buscamos la manera, para eso me sobra mente Si todo sale con nadie, a todos les toca billete Es el tráfico, Alex Aguilar me identifico Un pinche mexicano que anda rifando macizo Yo sé lo que se siente estar abajo Pero un día me propuse, ya no quiero andar descalzo Tengo mi jale de planta, buen equipo, bien activo Pero mi segundo jale es el de andar pegando chivos Se ocupa mucha chompa, por supuesto que me atrevo Lo que a muchos les hace falta, pues a mí me sobran huevos Sin necesidad de nada, no me llevo con los vicios Mucha fortaleza, se lo agradezco a Diosito Lo que yo tengo es que soy bien enamorado Las mujeres tienen todo lo que yo andaba buscando Yo empecé de abajo, pa' hacer dinero Yo me vine pa'l gabacho No tener ni un peso al chile se siente bien gacho En mi mente bien presente, mi pueblito Yo de rato me retajo Yo empecé de abajo, pa' hacer dinero Pero yo me vine pa'l gabacho Yo me vine pa' este lado No tener ni un peso al chile se siente bien gacho En mi mente bien presente, mi pueblito Yo de rato me retacho Hay palos de mi cuadro, poca gente Pero buena, la que checa todo el pedo Bien pilas, anda la nena Y el pelacas no se aguite Ese vato trae buena escuela Porque cuando yo no estoy Él se encarga de todas las cuentas El tacho es efectivo Los chivos pa' la bodega Cuando el tabo tira líneas Porque ahí vienen hecho verga Cruzando el río Lo levanta mi chofer Esa misión se la avienta Mi cuacito el fer Ya me estoy acostumbrando Yo vine pa' hacer dinero Allá en Sananto con su cuadro Me espera mi cuace el chelo Llegando allá yo les pago Toda la fiesta Quieren saber dónde estoy Yo la zumbo por todo Texas Simón yo soy el Alex El de la pinche Yukon Un saludo pa' mi raza Allá en la areduan del pelón Ese nunca deja abajo Tira paro cualquier pedo Otro chaval o pelón Ese es mi cuacito el chu y gallegos Siempre que me levanto agradecido Estoy con Dios Otra fuerza me motiva Mi hija es mi adoración Mi familia es sagrada Y con ellos nadie se mete No soy malo pero si los tocan Si les meto el cuete También le agradezco a Dios Por los padres que me dio También por mis carnalíos Ya saben que aquí ando yo La huesos, la lily Ya saben que se les quiere Otro de mis carnales Le dicen el punky En el DF me esperan Mis cuacitos bien alegres Ya sé que son poquitos Pero a Chile puros fieles El rica y el Andy También ande el tapón Al rato me retacho Pa' ir a darnos un zumbón Yo empecé de abajo Pa' hacer dinero Yo me vine pa'l gabacho No tener ni un peso A Chile se siente bien gacho En mi mente bien presente En mi pueblito Yo de rato me retacho Y el que me beso Este es para Alex Aguilar Dice La versión 3 Ya saben Macabélico Es el comando Pero más belicoso Más verga del pueblo Oye Un saludo de parte de él Para su nena Su hija hermosa Su princesa Para sus sobrinos El Fer El Lalo El Cruz Para el Brau Para la güerita Para los sudanes Para los tres locuras Para el Jaime Romero Para sus cuñados La Lili El Freddy El Gabi Para toda su racita Todos sus cuacitos Del T.F. Que andan al puro Para el Simarca Para su cuacita Carice Samarripa Alfara Para el goito Patlán Para el Gerardo Samarripa El Sergio Hernández Para el Monterrey Para el Aguilar De Jadisco Para el Niki De Lifona Para el Sergio Chávez Para el Ratón De Aguilinas Para el Manel Aguilar Hasta Zacatecas Para la Roxana Quiroz Para toda la racita Que la anda subando Con sus rolitas Para la Carlita La de los ojitos hermosos Para el Alex Marroquín El Espíritu de la Igna De Aguilar Le Aguilar Para el upper Quório Gracias.